Los homicidios en las ciudades y en las regiones de Colombia, según cifras de las mismas autoridades, han disminuido, pero en cambio, el hurto, la extorsión, otro tipo de modalidad relacionada con la seguridad ciudadana, han aumentado. Lo habíamos dicho desde muy temprano, aquí por este tablero, candidato Gustavo Petro, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Estaba yo aquí con el corazón en la mano, casi nos llega. ¿Mucho trancón? Bien, venimos de manifestación en manifestación, plazas llenas y siempre es difícil la intensidad en los tiempos. Entiendo. Lo cierto es que lo hemos invitado desde hace mucho tiempo para que tocáramos los temas, entre otros, que le interesan a la ciudadanía. Entre ellos, lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, la educación, la pobreza, porque su propuesta, su estrategia de campaña está muy enfocada hacia ese tema. Yo quiero empezar por mostrarle a nuestros televidentes algunos de los titulares para que usted me ayude a analizar. El candidato Petro, por ejemplo, este es de Revista Semana, miedo por esa oleada de inseguridad en las calles y en las regiones de Colombia. Hurto, el delito que más golpea a los bogotanos. Cifras de hurto en Colombia siguen en aumento. Alarmantes cifras de hurtos en Colombia, dice Caracol Radio. Bogotá cada vez más insegura. Esas son las cifras de los crímenes de la capital de Colombia, inclusive de CNN. Hurtos no tan rojo en estadísticas de seguridad en el país. ¿Cómo ve usted el panorama hoy? Bueno, fíjate que hemos tenido una experiencia concreta. Nosotros, según la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Redujimos la victimización por delitos, por hurto fundamentalmente, de un 39% del total de la población en Bogotá a un 20% en el año 2015. El 39% está en el 2009. Continuamente fue bajándose, de acuerdo a esa encuesta, hasta el 20%. Ratificamos un tanto los datos, no con una encuesta, sino con una estadística que es importantísima, que es las denuncias a celulares, a empresas de celular, por robo de celular. No a la justicia, porque usted sabe que eso está subvalorado. No, vamos a tocar eso más adelante. Cada vez que a una persona le roban un celular, llama a la empresa para decirle que le desconecte la línea. Y en esa medida hay una fuente estadística más seria. El 33% del hurto a celular, de acuerdo a esa estadística, disminuyó en el 2015. Y después del 2015 volvió a subir todo. Pero déjeme interrumpirlo ahí un segundo, porque también según esa misma encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? En ese periodo, la percepción de inseguridad, en todo caso, sí era altísima. Sí, altísima y disparada. Sí. Pero tiene que ver con otra discusión. Si queremos ver el hurto objetivamente, tenemos que saber qué personas les ha sido robado el celular, fundamentalmente, y otros bienes. Y eso se encuentra en la encuesta de victimización, un método. La percepción es lo que yo creo que está pasando. La realidad está o en la victimización directa, pero obviamente es una encuesta, o en las llamadas que se pueden contar por las empresas de celulares de reporte de robo. Pero es que también la denuncia era muy baja, ¿no? Por eso. Entonces, por eso tenemos estos otros indicadores diferentes. Porque tú con la denuncia no sabes realmente qué está pasando. Puede que la gente no denuncie. Pero sí sabe quién es víctima o quién no. En cambio, sí sabes a partir o de la encuesta general, Bogotá, cómo vamos, o del dato de las empresas de celulares, en lo que tiene que ver con un tour de celulares. El dato es ese. Bajas del 39 al 20, que es un éxito, y después vuelves a subir al 32, que es el último dato que tenemos. ¿Por qué? Entonces, si el caso concreto de Bogotá, la principal ciudad del país, dio un éxito relativo y después un fracaso, hay que mirar qué políticas públicas se construyeron en el periodo del éxito y cuáles se destruyeron para que diera un fracaso. Ese tema ha sido polémico. Inclusive, usted recuerda que usted tuvo un tremendo agarrón con el secretario de Seguridad por ese tema. Incluso de teorías mundiales. Teorías mundiales. Pero lo cierto es, para referirnos a datos puntuales, bajaron los homicidios, cerca de 24 por cada 100 mil habitantes, lo más bajo en el país en general. Han bajado también el secuestro y la extorsión, pero el hurto en el país en general ha aumentado. Fíjate que hay, esto es similar a la experiencia que vivimos también en la ciudad. Hay un cambio de estructura de la delincuencia. Un tipo de delincuencia, la que mataba, la que extorsionaba, digamos, ha disminuido en su poder. Esto tiene que ver con debilitamientos del narcotráfico en algunas regiones. Esto tiene que ver con la salida del conflicto armado en otras regiones. Pero, en cambio, sube otra estructura del delito. Menos dura, en el sentido de que no es lo mismo que una persona roba un celular a que mate. Pero más extendida, y aquí tu pregunta sobre la percepción. Mientras estás hablando de 16 mil homicidios en todo el país, aquí estás hablando de, por lo menos, 700 mil robos de celular. El impacto sobre la población termina siendo muchísimo más generalizado en el robo del celular que en el homicidio. Entonces, tú tienes aquí un descenso en estas gotas, digamos, aisladas del delito, pero más duras. Y, en cambio, tienes una generalización que te provoca el aumento de la percepción. Y te provoca un estado, sobre todo en las grandes ciudades, de generalización del delito. Ahora, estos actores son diferentes. Aquí tienes unas organizaciones criminales. Aquí tienes personas, muchas veces. Estas personas, cuando vas y profundizas, son jóvenes en general. Jóvenes en condiciones económicas, difíciles. Aquí tienes organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en general, o por lo menos similares. Entonces, este es un cambio de estructura también social del delito. Y tienes que acometer una estrategia diferenciada. En este caso, porque no puedes dejar, siempre tienes que bajar más y más el homicidio y la extorsión. Así no pegue en la percepción de ciudadana. Tú no estás actuando como un político electoral. Estás buscando la seguridad ciudadana. Y, en el otro caso, tienes que ir hacia otro grupo poblacional, que son los jóvenes del barrio popular. Vamos a tocar ese tema, porque usted también, en su programa de gobierno y demás, plantea algunos puntos clave. Dice que detrás de la inseguridad, o por lo menos así lo deduce uno, hay un alto grado de la situación de pobreza que vivimos por la desigualdad social. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. De cada 100 personas, 28 son pobres, y muchos de ellos, su ingreso no supera los 240.000 pesos. Esos son datos de DANE, ¿no? Sí, esos son del DANE. Pero, sin criticarlos, no es exactamente lo mismo pobreza... Eso me los dieron su campaña. ...que es igualdad social, ¿no? Ojo, la pobreza puede ser una consecuencia, pero no es que haya delito porque hay pobreza. Porque muchos países son más pobres que nosotros y son menos violentos. No, la correlación exacta es que en los países más desiguales hay más delito, más violencia. Entonces, la correlación exacta es con la desigualdad social. Y Colombia es hoy, dependiendo de la estadística Gini, la tercera sociedad más desigual socialmente del mundo. Pero uno oye al gobierno... La violencia de Colombia, 50 millones, es la más desigual del mundo. Esas distancias bárbaras de desigualdad sí tienen que ver, y fundamentalmente, con el crecimiento de la violencia en el país. Digamos, no es un azar el que Colombia tenga una estadística de desigualdad social tan alta durante tantas décadas hacia atrás y hoy, y una estadística tan alta de violencia, para décadas hacia atrás, incluso hoy, así hayamos tenido un éxito. ¿Usted sabe cuántos robos se producen cada hora en Colombia? Pues tienes un dato solo, que te podría dar un indicador. Son cerca de 40, 41. El mejor dato es las denuncias por pérdida de celular, robo, a la empresa de celular. Eso te da 700 mil al año. Si ese es el 50% del hurto, y el hurto es la mayor parte del delito, casi que puedes hacer una proyección de un millón 400 mil delitos en un año cometidos contra ciudadanos colombianos. Hablemos ahora de lo que también están opinando nuestros televidentes, candidato. Aquí está, por ejemplo, lo que dice Coke, dice, de alcalde, la solución para el robo de celular fue no sacarlos, o sea, volver a los fijos. De presidente, la solución a la violencia sería no salir de casa. Lo dicen por esa propuesta polémica que hizo usted, que no saliera a la calle a hablar por celular. Son más noticias de prensa que profundidad lo que hicimos. Lo que hicimos fue mucho más complejo, y lo describo. Si el delito común y corriente, el hurto en la ciudad, el más extendido, tiene como una base el joven excluido, la solución que nosotros dimos en la Bogotá Humana, poco comentada en la prensa y exitosa, porque redujo el delito de hurto, no por denuncia, sino por encuesta, del 39% 2009 al 20% 2015, fue la inclusión social de la juventud, que tuvo varios programas. Uno, general, la permisión de que la juventud pudiera tener espacios, poderes, capacidad artística, los murales del centro, que a algunos no les gustaron, a otros sí, la inclusión en la educación, los programas de educación superior en el colegio, la atención a la primera infancia, que te quiero comentar, no es de corto plazo. Se lo valgo, ese fue uno de los datos de ustedes importantes, pero lo de la delincuencia juvenil... Sí, pero ojo... Estaba disparadísima. Quiero que lo sepas, la principal política de seguridad de un país, no pensada en el corto plazo, sino en el largo plazo, lo que te garantiza una disminución permanente del delito, es una atención profesional e integral de la primera infancia. Pero volviendo al tema de corto plazo, que es el de la juventud, nosotros hicimos un programa sobre 10 mil jóvenes, que eran ya parte de pandillas, ya estaban en el delito en la ciudad de Bogotá, un intento que no hubiera podido hacer otro gobierno fácilmente, porque el Estado y la juventud no dialogan cuando la juventud ya está en el delito. Y esos 10 mil jóvenes se introdujeron en un programa que les intercambiaba ingresos por estudio y acción social. Ese programa de la vinculación de los 10 mil, pongámoslo entre comillas, miembros de pandillas, que se llamó Jóvenes en Paz, redujo el último año el delito de celular, para el amigo que escribió la nota, en un 33% en la ciudad de Bogotá, medido no por denuncias, sino por los reportes a las compañías de celular, que es el dato más serio. Es decir, fue una... Sí, pero es que las denuncias es la policía, usted sabe, es medicina legal, es la fiscalía... No es, pero... ¿Entonces cómo? Medicina legal es la que cuenta cadáveres, lamentablemente. Sí, pero también por producto de estos delitos. Las denuncias son a la justicia, pero en el caso del robo de celular, la gente no denuncia prácticamente. Pero es que matan por robar un celular, matan por robar una bicicleta. No te estoy diciendo que no sea grave, lo que estoy diciendo es cómo se cuenta el delito, para tener una base sobre la cual, de alguna manera, eficaz hacer una política pública. Si tú cuentas el delito del hurto por denuncias a la policía o a la justicia, tienes un mal indicador, porque la mayor parte de la gente no denuncia. Pero si tú cuentas el delito por los informes que el usuario pasa a la empresa del celular, tienes una mejor medida. No exacta, pero sí cercana a la realidad. Esto que te estoy diciendo, que redujimos el delito del hurto de celular en un 33% en Bogotá, no es sobre la base de denuncias. No, le entiendo. Es sobre la base de informes a las empresas de celulares. Claro, bueno, entiendo su punto, pero no deja de ser polémico, porque es decirle, no le creamos mucho a la fiscalía. Obviamente, pero puedo mostrar los datos y puedo decir, fue exitoso. Y en cambio, fíjate cómo ha subido ahora. ¿Por qué ha subido ahora? Porque desmantelaron el programa. Porque les pareció que eso era populismo. Porque creen que lo fundamental es poner gente en la cárcel. Entre más dura, mejor. Esa es una visión relativamente popular. Pero el resultado es que ha crecido completamente la estadística de robo de celulares, no solo en Bogotá, en todo el país. Eso es verdad. Tenemos a esta hora también opinión de nuestros televidentes. Daniel Trejos dice, ¿cuál es la propuesta concreta para combatir el hurto? ¿El hurto a celulares es el único indicador de inseguridad? No, no es el único, pero es el más importante. Es el mayor impacto, ¿no? Porque son el 50% de los hurtos. Esa es la realidad. Hay hurtos a carros, a motos, etcétera. En general, cuando te sube el hurto de celulares, te suben también los demás hurtos. A la cartera, a la cadena. Tienes una correlación y entonces te puede ser, no es que sea el total, pero sí es un buen indicador. Ahora, en hurtos, recordemos, la estructura social detrás del homicidio, de los delitos más graves, pero menos numerosos en Colombia, es diferente, porque tenemos allí es la organización criminal ligada al narcotráfico en general. Es diferente al hurto de celulares. En el hurto de celulares lo que tenemos es una composición social que muestra claramente la exclusión de las juventudes en la sociedad colombiana. Mira, nosotros en los 10 mil casos que pudimos hacer encuestas, pudimos preguntar, pudimos hablar. Es algo parecido al CAMAT en relación al consumo de drogas. Es el tema que quiero, permítame usted, candidato, seguir, porque es que los tengo todos esos temas. No se preocupe, es que yo me hice, me di a la tarea de investigar bien el tema y sus propuestas. ¿Está de acuerdo con que haya muchos delitos, pocos policías? Sí, pero hay muchos delitos, mucha desigualdad. Digamos, el número de policías los puede aumentar todo lo que quieras. Y no te resuelve el delito si no estás resolviendo la causa que está detrás. Y la causa que está detrás en el hurto es la falta de inclusión social de la juventud en Colombia. ¿Aumenta usted el pie de fuerza en el país? Nosotros necesitamos un ejército más pequeño, profesional, servicio militar obligatorio. Si estamos en posconflicto, no es necesario. Pero tienes que aumentar sustancialmente la policía y profesionalizarla cada vez más. ¿Está de acuerdo? Disminuyes en un lado, pero tienes que aumentar en el otro. ¿Está de acuerdo con enviar a la cárcel a quien se robe un celular? Eso es una tontería, porque en la cárcel se vuelve mayor delincuente. La gente no lo ve. Yo sí tuve la experiencia de ver eso. ¿Tú crees? Sobre todo, digamos, te da una tranquilidad pensar que están llevando en masa gente, así como los llevaban a los falsos positivos, a las cárceles. Tenemos 175 mil presos. Sí, de acuerdo. 45 mil de ellos son campesinos, productores de hoja de coca y gente que está allí en la base, digamos, que no son narcotraficantes. Es la gente, incluso yo diría víctima. Pero puedes llenar las cárceles de jóvenes como en los Estados Unidos y como allá el delito no disminuye, porque la salida no está exactamente en el número de personas presas. La salida está en la inclusión social de la juventud, en que toda esa juventud pueda entrar a una universidad. Es que es fácil. No es que te cueste mucho tampoco como Estado. Lo puedes hacer y te garantizo que el delito más extendido, el hurto, disminuye en la ciudad de Colombia. ¿Está de acuerdo en quitarle privilegios carcelarios a los corruptos? Todos. Un corrupto es el peor delincuente, porque es que, en el fondo, el joven que se roba un celular, comparado con el señor político que se roba el erario público y en cantidades alarmantes, se roba el solito 700 mil celulares de un solo manotazo. En Odebrecht, por ejemplo. Entonces, tú mandas a la cárcel al joven del celular, según alguna propuesta de esas de populismo de derecha, y sacas de la cárcel el que se robó 700 mil celulares de un solo manotazo, cuando esa plata es del erario público, simplemente porque... Para la salud, la educación. Todo lo que puedas hacer con eso. Entonces, claro, hay una inversión, digamos, de la gravedad del delito. El corrupto tiene que ser castigado con la máxima severidad, mientras que el joven lo tienes que incluir socialmente. ¿Usted, para combatir el microtráfico, legalizaría la droga? Esto, digamos, no es legalizar la droga porque esa es una cuestión mundial, pero sí puedes abrir centros cuidados por el Estado. Como el CAMAD, como lo que dice usted. El CAMAD no legalizó drogas. El CAMAD atendía personas en adicción. Pero les daba una dosis de... Esos son leyendas urbanas, igual que el del Twitter. Nosotros no pudimos, hablamos con Santos. En el caso de la heroína hay drogas muy, digamos, difíciles que pueden llevar a la muerte, pero a Santos le dio miedo con el procurador. Y en esto hay que tener cierta valentía. En donde existen, en el mundo, centros regulados de consumo, que no es legalizar, es una visión diferente, ha reducido el delito y algo que es fundamental, mira, desligar a la juventud de la mafia. Caso Bogotá-Medellín. Tú lo que tienes es la juventud en el barrio con una ligazón cotidiana con las redes mafiosas. Las redes mafiosas inmediatamente se financian, yo estoy hablando de paramilitares, se financian hoy con la extensión del mercado de la droga en la niñez prácticamente que están los colegios. De acuerdo. Entonces hay un circuito perverso entre extender el mercado de la droga y financiación de organizaciones criminales, que es otro tipo de estructura criminal. Si tú le quitas la juventud, los desligas del jíbaro, del narcotráfico, debilitas la mafia y liberas a la juventud. Yo así consumo drogas. A esta hora somos tendencia numeral y la seguridad de qué. Hay un último trino, candidato, que quiero que usted escuche. Dice, Cristina Isabel, dice, Doctor Petro, me siento como Alicia en el país de las maravillas, unas cosas son las que pintan y otras la que existe. ¿Cree usted firmemente en centros para rehabilitar a los que recurren en delitos? No, es que, digamos, son dos temas diferentes, ¿no? Este no es el país de la maravilla, esto fue lo que hicimos. Nosotros metimos 10 mil pandilleros a un programa social y el hurto de celulares cayó 33%. No llegó a cero, obviamente, pero cayó a 33%. Es el dato que la experiencia administrativa gotomana puede presentar. Luego, las tesis políticas que dicen jóvenes de 12 años, niños, a la cárcel, es populismo barato. Entre más un político diga que va a poner presos a los jóvenes consumidores de drogas, es porque más quiere abrazarse con el narcotraficante haciendo leyes, que es la doble moral que ha sucedido en la política colombiana. Le entregaron el Estado a los narcotraficantes y se llevaron los jóvenes a la cárcel para no rehabilitarlos. Esa es la segunda parte de la pregunta. La cárcel tiene que ser un centro de rehabilitación. O sea, aquí podríamos decir que usted no está de acuerdo con construir más cárceles. La cárcel tiene que ser un centro de rehabilitación. A mí esto se parece con el castrochavismo. Tiene hambre la sociedad, hagan más hospitales. No, lo que tienes que hacer es que la gente no tenga hambre. Y aquí, en el caso de las cárceles, entonces hay un candidato que dice, el INPEC se acaba y a la policía. La policía sabe rehabilitar. El INPEC tampoco. Pero no es el INPEC el que debería entrenarse para rehabilitar al delincuente. No es hora de que una cárcel colombiana rehabilite realmente y no nos digamos mentiras. En el mundo, las cárceles están para rehabilitar. Y eso tiene unas técnicas, unos seguimientos. Si un delincuente sale de la cárcel, paga su condena, tiene que haber un seguimiento civil, no policial, de esa persona intentando que no reincida caso por caso. Colombia no tiene eso. Y la Colombia Humana lo va a implementar. La cárcel debe ser un centro de rehabilitación y tiene que haber un seguimiento civil de la persona que, habiendo cometido un delito, sale de la cárcel para que no reincida. Es el candidato a la presidencia Gustavo Petro. Esta mañana aquí, pasando al tablero, echando lápiz en Noticias Caracol para hablar de estos temas. Casi no lo logro, Tader. Pero este es un tema fundamental. Bueno, en fin. En todo caso, candidato, muchísimas gracias por estar aquí. Y aquí con nosotros, los jóvenes le mandaron saludos. Bueno, gracias. Sobre todo a los que lo quedaron esperando en el debate. Hay que tener flexibilidad con las giras de los candidatos. Muchas gracias, candidato.